Es una donación que hace la comunidad educativa de la Escuela 100 para la Escuela Nina Nº 36 de Villa Urquiza. Vimos, tuvimos, tomamos contacto con ellos cuando vinieron a la travesía y no los conocíamos y bueno, decidimos en ese momento donar esta embarcación que bueno, fue hecha por los chicos de acá de la escuela. Elena Rivero, quien es la directora de la Escuela de Villa Urquiza, es muy importante esta entrega, ¿no? Muy importante, ya que nuestra escuela cuenta con una sola embarcación propia que fue donada por la Municipalidad de Villa Urquiza al inicio del taller el año pasado, en noviembre de 2015, y este año cuando venimos en la travesía nos encontramos con esta gran sorpresa que la verdad agradecemos infinitamente a la comunidad educativa. Estuvimos, el día de la travesía, estuvimos conociendo la Escuela 100, que lamentablemente no se conoce el quehacer educativo que tiene la escuela, ni los egresados con el perfil que salen, que es tan importante para el desarrollo de la persona. Y nosotros que venimos trabajando con nuestra identidad, con nuestro río, bueno, así que más que orgullosos y nada más que palabras de agradecimiento para la comunidad educativa y desearle realmente de que sea muy conocida su labor, que realmente los felicitamos lo que están haciendo. Esta embarcación, como otra que pueden ver ustedes, un par simple, una de 360 metros de lora, se confeccionan acá con los chicos y con planes del INET que vienen de Nación. Todos futuros técnicos, constructores navales. ¿Cuánto tiempo lleva la construcción? Y depende de la jornada educativa, pero yo creo que más o menos en un mes se puede llegar a hacer. Pero depende, ya te digo, de que tengamos clases, que tengamos los materiales. Llevó un tiempo esto, mucho más. Silvio, ¿la idea es multiplicar estos gestos? La idea es tratar de multiplicar estos gestos y consolidar vínculos con la escuela de Villa Urquiza.